Vamos a hacer el famosísimo comiendo comida color rosa por 24 horas. Enchiladas suizas color rosa, vean nomás. No sé. Jamás en mi vida me imaginé que unas enchiladas suizas pudieran estar rosas. Yo quiero ser la primera persona que la pruebe. Vamos a probar los fritos. A ver, pruébalo. Sabe como a maquillaje. A maquillaje. Vean nomás esta pasta, miren el color rosita. A ver la boquita. ¿Qué tal? Vamos a terminar con... Nos va a dar chorro. Vamos a terminar con un chorro color de rosa, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como pueden ver en el título del video del día de hoy, vamos a hacer el famosísimo comiendo comida color rosa por 24 horas. La verdad es que estoy muy emocionada porque a mí me encanta demasiado el color rosa. Yo si pudiera tendría toda mi casa de rosa, pero pues no se puede. Pero yo era la típica niña así de chiquita que yo todo lo elegía rosa. Los moñitos, las libretas, todo, todo, todo. Entonces yo creo que para mí va a ser súper fácil. Me encanta, yo lo veía y yo decía, yo quiero hacerlo y por fin, por fin lo vamos a hacer. Como ven, me vestí para la ocasión. Les voy a mostrar mi outfit rosita. Bueno, los tres no son rositas, pero omitamos eso. Pantalón rosita, blusa rosita, liguita rosita. Solo me faltó mi cabello. Si lo tuviera rubio todavía, me podría pintar el cabello rosita. De hecho, una vez tuve el cabello rosita, tuve rayitos rositas. Si encuentro una foto, aquí se las voy a poner. Pero para que vean que a mí sí me encanta el rosa. No estoy sola. Obviamente me acompaña mi invitado de honor, mi invitado estrella. Que no lo puedo aparecer aquí, pero yo me voy a aparecer con él. Porque ahorita van a ver la razón de por qué no voy a aparecer con él. Vamos a usar los poderes rosas de este video para aparecerme allá. Ah, Lilo también apareció mágicamente. Lilo. Lilo vino conmigo en la magia, en el viaje. Aquí te estábamos esperando. Dije, en lo que grabas, Alma, aquí no vas a poner. Un momento. Me está saliendo la bobita. Aquí está mi invitado. Bueno, mis invitados, solo que él no puede comer todavía. Entonces por eso no lo vestimos de rosa. Pues bueno, Lilo. Ya cuando pueda le vamos a hacer, amor, un guero de rosa. Le podríamos hacer un guero de rosa. Y ahora sí los tres de rosa. Y ahora sí. Y pintamos a Rocky de rosa. Al retro. Y a Lilo también. Sí, un colorante que se pueden pintar en los perrillos. Ay no, ¿por qué no se me ocurrió para este video? Lexi quiere la segunda parte y ahora sí todo un mundo rosa. Viviendo en un mundo rosa. Adornando mi departamento de color rosa. O sea, todo color rosa, imagínate. Carol sería feliz en ese lugar. Y César me va a patrocinar. Todos modos rosas. No, solamente los pinto ya los que tengo. Y listo, ya no tengo que patrocinar. Bueno, como pueden ver a César también lo vestí rosita. Sí, también. Bueno, solo aquí. Nos unimos. Porque no quise ponerse pantalón rosa. No tengo pantalón rosa. Le dije que yo le preguntaba a uno. Yo le dije, me lo pongo, me lo pongo. ¿Dónde me quedó? ¿Dónde me quedó? O sea, y la verdad no tengo pantalones rosas. Entonces, pues bueno, es lo que conseguí. También su gorra. Tiene detallitos rositas acá también. Todo esto es rosita. También la paleta de aquí es rosita, si se alcanza a ver. Estamos preparados para la ocasión. Y van a decir, este cabrón, ¿por qué tiene lentes en el departamento? Acá es mucho solo. No, es que me acabo de salir de bañar y tengo la cara bien... Sí, es que aparte el sol... Sus ojos se las liman con el destello que hay por el... No, el destello que Carol me... Sí, yo lo sé. Me da. Sí, yo sé. Brilla más que el sol. Sí. Yo conozco un lugar, es como un restaurante, como un café, donde venden comida rosa. Yo siempre había querido ir ahí, la verdad, pero me esperé para esta ocasión, para conocerlo juntos nosotros. Hoy es el día. Hoy es el momento. Pues nada, vamos a ir a ese restaurante y después de ahí vamos a ir a buscar más cosas rosas, al súper, al mercado, a donde sea que nos lleve el viento a comprar cosas rosas. Entonces, pues vamos para allá y nos vemos en un momento. Nos vemos, tíles. Adiós. Muy bien, amigos, pues ya llegamos al lugar que les había comentado. Está bien bonito. Todo está rosito, todo. ¿Cómo se le dice a mover? Bien pink. Bien pink. Es un lugar de sueños, el oscuro. O sea, yo si pudiera y yo adonaría toda mi casa rosa, pero como vivo en pareja. A mí también me gusta el color rosa, amor. Ah, bueno, voy a adornar toda nuestra casa. Sí, puede ser mi parte del closet rosita y todo un brillito si quieres. Bueno, estaba viendo el menú y de verdad hay muchísimas cosas rositas. Vamos a encargar de los primeros platillos. Vamos a ver qué tal. Pues para eso nos vinimos sin comer, sin comer para disfrutar la comida en color rosa. Ay, estoy muy emocionada. Vamos a ver todos los platillos que me damos rositas. ¿Qué es lo que tienes más ganas de comer, amor? Así que tú digas, quiero probar esto. Yo quiero que sea sorpresa, que ahorita que llegue, no quiero decir qué hay. Ok. Cuando llegue, quiero que sea sorpresa. Tú vas a tapar los ojos. Ah, ok. Bueno, muy bien. No quiero decir, hay esto, o sea, que sea sorpresa. Vamos a empezar con el desayunito. Con el desayunito. ¿Qué te gusta desayunar normalmente? Un huevito rosa, amor. ¿Te gusta desayunar un huevito rosa? No, no, no. O sea, amarillo. ¿Pero crees que haya un huevo rosa? Si todo es rosa, me imagino. Vamos a ver en el menú. Vamos a ver. Tú no has visto el menú. No, no, no lo conocemos. Va a ser sorpresa para ti, ¿ok? Y aparte que es un pedico que ahora comiendo, comiendo todo color rosa. Pues vamos a pedir que lo que más nos llame la atención y ahorita... Bueno amigos, ya llego a la primer comida. ¿Qué es normal? Rositas. No, nunca había visto, los había visto en videos, pero así de frente nunca se ven muy ricos. Se ven muy ricos. Una malteada rosita. Tienen coloritas, ¿ya viste? Y también son de color rosa, ¿eh? Nos van a preparar los cupcakes. Muy bien, con también algo de rosa, ¿no? ¿Color rosa? No. No es rosa. Ya son de rosa. Pero la mayoría ya es rosa. Muy rico. ¿Eso qué es? La salsa de la tera. Ah, la salsa de la tera, la tera. Últimamente Karol ha tenido muchos antojosos. Y no más. No, mentira. Y se viene algo de enamorado. Ok, yo te voy a dar un pedacito y ya me lo compara. Sí, pedimos uno para los dos porque la verdad tenemos muchas ganas de probarlo. Lo mayor que podamos aquí. ¿Estás lista? ¿Quieres la prueba? Tú, tú primero. ¿Qué quieres probar primero? ¿Tu hot cakes o tu licuado de...? Malteada. ¿Tu malteada de qué? ¿Qué quieres? De fresa. ¿O qué? O tu malteada de fresa. Que también es toda rosa y también en la vía. Todo rosita. Prueba esta, amor. Prueba esta. Ahora vamos a ver la reacción de Karol. Es como reacciona comiendo su malteada de fresa. Sinceramente no me convence tanto que tengo palomitas, pero a lo mejor y... O sea, ¿qué te hubiera gustado en vez de las palomitas? No, no, pero a lo mejor así es. Bueno. Al lado impulsa el sabor dulce. ¿Qué tal? ¿Lo usó? Sí. ¿Mucho? A ver, me toca. Es mi tour. Está muy rica. Está muy rica. Vamos a probar este. Sigue el hot case. Hot case. A ver, pruébalo y dime qué tal. Ah, por dentro. ¿Qué tal? Aquí está el robo. ¿Qué tal? Ah, ya lo vi. Mira, amigos, aquí está. Se ve los rosos por dentro. Se ve muy rico. Ay, pero yo te he hecho el otro temor. A ver, conmigo. Solo voy a partir este pedazo porque está muy grande. Ok, te voy a esperar. Le echo... ¿Qué viene diciendo esto? Chantillín. Está muy rico, amor. O sea, que tenemos mucha... No, está muy rico. Yo le doy un 10. Un 10. Está muy rico. Un 10. A la maldita le damos un 10 y el hot case un 10 también. Les recomiendo desayuno rosado. Recomendable. ¿Creías que te iba a saber raro la comida del desayuno rosa? Yo sí creía. Yo pensé que iba como... O sea, pensé que tenía como un condimento, como un dulcecito que los pinte de ese color. Pero no, o sea, no sabe tan dulce. Está muy rico. Yo pensé que sí. Muy rico, muy buen sabor. Iba a saber a fresa. Pero este creo que es de fresa. Este sí es de fresa. Pero me sabe diferente. Yo pensé que todo iba a saber igual. Y no, me sabe todo igual. O sea, como que la más. Sí, pero está muy rico. Es de estar bien esponjusitos. Sí, está muy rico, la verdad. Me gusta más. Yo, la verdad, casi no soy de como de desayunar hot case o de comer hot case. Pero la verdad es que está muy rico. Yo les voy a platicar algo. Los últimos dos meses de embarazo, todos los días desayunaba hot case. Todos los días. Con un licuado de fresa. Sí, todos los días, amor. No sé, y me sigue pareciendo muy delicioso. Amigos, ya acaba de llegar el próximo platillo. Ya está listo. Son unas enchiladas suizas rosas y también tienen una salsa rosita. Todo es color rosa. Bueno, miento, el queso no es rosa. Pero miren, se ven muy ricas. Enchiladas suizas color rosa. Vean nomás. No sé. Jamás en mi vida me imaginé que unas enchiladas suizas pudieran estar rosas. Huele muy rico. Huele muy rico. Huele muy rico. Pero no tenemos tenedor. No pongo un tenedor. Y aparte de las enchiladas me trajeron esta bebida. ¿Cómo se llama esa bebida? Se llama Summer Pink. Summer Pink. Y tiene agrícola. Y no tiene alcohol. Por cierto, no pedí sin alcohol porque pues ya saben. Normalmente esta bebida lleva vino rosa, pero pues ahorita no. Amor, y creo que si le haces así, si lo giras, se pinta rosa. Ya lo voy a girar. A ver. Manten la tensión. Ay, me mintieron. Ahí se está haciendo rosita acá. Miren bien. Se ve bonito. Dale rápido, rápido. Por aquí, mira. Ay, se está tirando. Pero si ese como que... Ya se pintó. Tiene brillos. Tiene brillos. Guau. Mira, acércate. Y estas cositas que se ven aquí son brillos. Es como el líquido refleja. Así que se ve así. Guau, se ve increíble. Vamos a probarlo. Vamos a darle la calificación. Vamos a probar los brillos. A ver, pruébalo. Está bueno. ¿Qué te gusta? Está bueno. Vamos a probarlo. Con que está muy ácida, se puede decir. Sabe como a maquillaje. A maquillaje. Como labial. Estamos tomando maquillaje, labial. Como labial de... Estas sí se ven muy ricas. ¿Cuánto le das a estas? Todavía no se me hace nada. Yo creo que sí le he dado el toque al vino rosa, ¿no? Bueno, sí, no es una cierta comida, pero para unas enchiladas, ¿no? Para estar aquí con el Johan Beauty. Para estar con el Johan Beauty chismeando. Así chismeando. Con la Paola, con el Johan Beauty chismeando. Sí, o sea, así como que un plan de chicas. Sí. Así de siendo. Sí, 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 imagínate así con la copita. O sea, Karol, ella se va a ir y ya me va a dejar en la casa, en el depa. ¿Vas a tomar unas fotos, amor? Sí. Me va a dejar en el depa con el niño cuidando. Y ahí va a andar chismeando. Claro. Muy bien. Vamos a probar esta. Vamos a probar esta. Yo quiero ser la primera persona que la pruebe. Es que a usted casi no le gusta lo dulce, por eso quiero ser el primero en probar. Sí, no, la música casi no va conmigo. Yo me imaginaría que esto sabe dulce. Pero, ¿sabes rico? Muy rico. Me encantaron. Huelen rico. Son enchiladas rosas también, ¿eh? Puro rosita. Hoy estamos comiendo puro color rosa. ¿Te gustaron más? Miren la reacción. La reacción de Karol lo dijo todo. Me gustaron mucho. ¿Y qué le dio? ¿Qué son las? Un 10. ¿10? Yo también un 10. Me gustaron mucho. Un 10. Lo que va del menú me ha gustado mucho. A mí también, me ha encantado. Lo que hemos comido me ha encantado. ¿Lo que más me ha encantado son las enchiladas? A mí la maltearon. La maltearon. Ya casi se la acabo, miren. Ya casi se la acabo. Ya me la acabé. Mira, le quedé a dar un poquito. Le iba a mornar un poquito, no me quiera dar. No, comparte ella. Pero bueno, vamos a seguir viendo el menú. Vamos a ordenar más cosas. Y mientras vamos a terminar de comernos nuestros platillos. Amigos, pues vean. Miren nomás. Los otros platillos. Vean esto. Esta es una pasta color rosa. Miren nomás. Mírala. Super rosa, super color rosa. Ok, y también tenemos tacos color rosa. Miren. Miren estos saquitos. El guacamole lo intentamos poner rosa, pero no se pudo, amigos. Fue imposible. ¿Qué más tenemos por acá, amor? No, porque están todavía menos rosas. Pero ahorita van a ver cómo se preparan. Miren nomás. Vean la transformación que va a pasar en este momento. ¿Cuál vamos a comer primero? La hamburguesa, ¿no? La hamburguesa. Hay que darle a la hamburguesa. Para entrar en mi muteo, me tengo un termo rosa. Un termo rosa, seguindo a la chica de rosa. Miren nomás. Vean. Qué rico. Algo bien. Yo sé que es el de Santoco. Dale like a ese video si es el de Santoco. Es como se convirtió en rosa la hamburguesa. Y las papas. No, las papas van a ser color amarilla. Solamente por esta ocasión. A ver, ¿para el amor o una papa? Sí. Vamos a probar una papa. A ver. Está caliente. Y huele rico. Hasta acá no va a dar el olor. Está rico. Aprovecho. Vamos a intentar panizar esta papa del color rosita. Va a ser difícil, amor. Bueno, sí intento. No se puede. No se puede. Es complicado. Nada de comer. Ya era una mordida, amor. A la hamburguesa. A ver. Letra como. Sí, por favor. Yo ya la iba a agarrar, hombre. Vamos a esperar a los guantes. Para no mancharlos tanto. Vamos a colocarnos los guantes. Ahí quiero. En la casa del boxeo. Ahí está. Listo. Ya tengo mi primer guante. Estamos listos para comer un amor. Tu primer amor. Dale, dale. Aprovecho. Atáscate. Me voy a preparar para atascar. Vean esta atascada que se va a dar. Vean. Vean la mordida. Cuán atascada. Ay, sí, chur. O sea. ¿Qué tal? ¿Pero no agarraste carne, amor? Solamente pan. El pan es rosa. ¿Es rosa? Vean nomás. El color rosa. ¿Me imaginaba? No, no me lo imaginaba. Me estáis corriendo hasta el cuarto. Siento que me pasaron uno de la mano derecha, amigo. ¿O soy yo? ¿Ya? ¿Golte al uno? Nada. No es cierto. Todo tonto. No, así, ¿no? ¿Cómo? Mira. A ver. Ayúdame. No, tú estás toda manchada. ¿Podría estar así? Ok, miren, ahí está el nido gorro. Ya, yo creo que ya. Listo, ya. Se logró. Es mi turno, ahora sí. Ya llegó el momento, el momento bueno de esto. Más rico. Muy rica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sigue siendo un gorro. El pan rosa sabe... Le voy a dar otra modalidad para mí. A una consistencia pequeñamente muy rica. Como el pastel chef. Como si le faltó un minuto acá en la parrilla. No, entiendo, no sé. Sabe muy rica, la verdad. Escucharon lo que dijo César. ¿Qué digamos? Sabe a una consistencia pequeñamente muy rica. Muy rica. Es mi explicación científicamente, amor. Pero la verdad, muy rica la hamburguesa color rosa. Muy recomendada. ¿Cuánto le das? Un 10 también. Fíjate que a todos le he dado un 10. Bueno, al menos a la copita... Al summer pin. Sí. Al summer pin. ¿Por qué? Le doy la mínima. Yo creo que sí le hace falta el vino. El vino. Ok, yo siento que para no llenarnos, amor, hay que pasar a los tacos. Nos faltan dos cosas por probar. No, nos faltan más. Para no llenarnos. El plato de enchiladas quedó. Vacío, vacío. Limpio por César. No es cierto, amor. Tú, el carro no le fue a nada. Limpio. Hasta la sangre el plato le sacó. Lo estaba chupando así nomás que se lo contamos. Es cierto. No se puede pasar eso. Es cierto. Bueno, si a ese muchacho no lo dan de comer en su casa. No me cocinen, en mi caso. Esto bla, bla, bla. Vamos a pasar por estos tacos. Todo más de allá. Miren nomás estos tacos color rosa. Yo había visto una tortilla rosa. Aquí tenemos los tacos de Ribay. Así se les dice. Color rosa. A la carne no pudimos inyectarle el colorante. Era rosa. Era rosa. Estaba cruda. Estaba cruda. Así es. Pero pues no se pudo. Yo te lo voy a dar. Me van a ver en cámara haciendo esto. Sí. Ok, yo creo que esto ya lo han visto de Karol. No, nunca lo vi. Ah, no. Es la primera vez que lo ven como en el video. Bueno, dato interesante. Karol le quita medio kilo de carne al taco. Porque no me gusta comer un taco con mucha carne. No sé. Desde siempre. Desde que la conozco. Le quito poquita y le dejo así. Y ya. Y yo lo que hago con la tortilla que me sobró. Me hago otro taco de ahí. Eso es lo que hago yo. Aprovecho. A ver, vamos a pruébalo. Vamos a los tacos, no nos tenemos que pedir por uno. ¿Eh? Yo pido un taco y el taco viene con tu tortilla. Y entonces ya con la carne clave se hace otro taco. Algo bien. Inteligente. Ok. Ay, está tan bonita la tortilla que no quiero ni... Miren, enseñáselos bien. Aquí, a esta cámara. Vean la mala tortilla. Está bonita. Vamos a probarla. Esperá, Alamá. A ver qué rollo. Es así como en un mundo de Barbie. En un mundo de Barbie. En un mundo de color de rosa. Miren, yo también vine de color de rosa. Acá me acoplé. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, la tortilla no tiene un sabor diferente a la normal. ¿No? A ver, es mi turno. Bueno, ya pedimos agua porque ya tenemos atorado ya todo. Sí, ya no me estaba pasando la comida. El agüita refresco mucho. El agua es cierto, amor. ¿Por qué no es rosa? Yo pongo un colorante. No está pasando. No estamos cumpliendo la regla de este video. También ocupamos las servilletas rosas. ¿Pero qué tal tu taco? ¿Qué chocas? Sí, o sea, yo lo quise agarrar ahorita. Me pongo una mano. No, es muy adiós. Pero yo ahorita voy a morir. Esa es la mía. O sea, le estoy dejando ojito aquí. No le despego de lo... Bueno, en ese instante le das a los tacos. A los tacos le doy un... Un ocho. No, chamo. Es que me faltó algo en estos tacos. Falto salsa. Esta salsa no me gustó mucho, la verdad. Yo creo que hubiera faltado una salsa mexicana, no sé, de tomates, o de ollita. Yo sí le doy una, la verdad. O sea, es el tomate grande, pero bueno, le doy un ocho. Hay que pasar al siguiente platillo. Es chile morrón, va. Sí, no. Bueno, vamos a pasar al siguiente platillo. Vean nomás esta pasta. Y miren el color. Rosita. Está muy linda. Está muy linda. Tómalo una foto, chico. Tómalo una foto. Porque si dice, mira muy linda. Y aparte la hojita esa la daba un poco acá. Algo lo más estética, estética posible. No, como no, si se de tomar fotos. Ahí. Y le vamos a enseñarles el resultado. No, no. Comenten, Carl, fotógrafa. Comenten aquí abajo de la que quita los comentarios. Pruebala, vamos. A ver si pasa mal el tenedor. Espera, también me dijeron que la van a preparar. Ah, es cierto, falta la preparación. Verdad. Esa pasa. Entonces vamos a esperar unos segunditos a que la preparen. Miren, amigos. Miren la preparación. Esta salsa, amigo, ¿de qué es? Esa salsa pomodoro es jitomate sofreído. Ah, jitomate sofreído. Algo bien. Mira. Carl, miren, aquí hay otro dato. Carl en cada ensalada lo baña de queso. Todo, o sea, el frasco de queso ya mi turno de agarrar ya no hay. Porque ella se lo acaba. La verdad. Te estoy quemando, amor, aquí. Te estoy quemando en este video. La verdad es que yo cuando como pasta es como queso. Tiene que haber una capa de queso arriba. A ver, amor. Te voy a dar la boquita, como niña chiquita. Ay, no, porque me vas a manchar mi auto chiquita. No, te voy a manchar. Mira, a ver. Sí, te lo voy a sacar a la vacación. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pero agarras como la parte de usted con queso. Sí, sí, agarras una partecita con queso. Este reto, mira, yo te voy a sacar. Muy rico. Este reto ha sido mi favorito. O sea, más que las 24 horas que los estoy pidiendo la comida de enfrente. ¿Pero por qué? ¿Por el lugar? Es muy rico. Bueno, ¿por el lugar o por la comida? Por la comida. Por el lugar que es rosa. Por el rosa. Pero no, o sea, la comida sabe muy rica. La verdad, sí, tiene muy buen sabor. Voy a enumerar las cosas que más me han gustado. Ok, a ver. En el top número 5. La malteada y el hot cake van juntos. En el número 5. No, el 5 es el menos. El 1 es el más acá, el más bueno. No, entonces empezamos el 1. Bueno, el 1. Número 1. El hot cake y la malteada. Es lo que más te ha encantado. Número 2 es la pasta. No, yo no. Mi número 2. Número 3 es la enchilada. Mi número 2 son las enchiladas. No, las enchiladas, sí. Y mi número 3 es la hamburguesa. No, el mío es el número 3 son las enchiladas. La hamburguesa es el 4. ¿Cuatro? Y el 5 son los tacos. Los tacos. Bueno. Amigos, comenten qué tal les está pareciendo. Comenten, comenten. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido la comida que más les parece? Que se ve bonita aún. Sí, la comida, pues, número 1, por así decirle. Número 2, número 3. ¿Cuál es su total 5? Sí, ustedes comenten aquí abajo. No, no lo han probado, pero... No, no lo han probado, pero... Que sea simple vista. Sí, ajá, simple vista. Que sea simple vista, ¿no? No, esto se ve rico. No sé, el número 1. No, que eso es lo otro. Número 2. Nosotros por mientras vamos a terminar este platillo y vamos a ir a buscar más cosas rosas, porque esto todavía no tengo. Vamos empezando, esto apenas comienza, así que acompáñanos. Ya llegamos a la plaza y ahora vamos en camino al super... En realidad, al mercado, así dice el Carlos. Al mercado. Así dice el Carlos, que llegamos al mercado. Hoy nos dijo que llegamos al super... ¿Eso es de Tijuana, güey? ¿O de dónde lo sacaste? El norteño, sí, el norteño. Bueno. Gente norteña que esté viendo este video, confirman en los comentarios si es verdad. Se dice mercado al super. Yo, pues, soy de Sinaloa, es norteño también, ¿no? Sí. Allá no se dice para nada una plaza super. El mercado. No se dice así. Ni en Guadalajara, pues, pero bueno. Vamos al mercado super. Y venimos con nuestro chiquitín, porque no lo podemos dejar. Dile, hola, dile. Nunca. A él le encanta venir a las plazas, ahorita tiene cara como de enojado porque se acaba de despertar. Pero a él le gusta mucho venir aquí a la plaza. No, casi no le gusta porque hay mucha gente y mucho río. Pero, a ver. Ay. A él le llama la atención cualquier cosa que se le ponga enfrente. Sí, hace un poco en eso. A ver, vamos a pedir el elevador. Y ahorita vamos a ver qué cosas vas a hacer. Vamos llegando y lo que creo que vemos es un refresco. ¿Cómo le hiciste un refresco? ¿Refresco? ¿Refresco? Sí le digo refresco. Porque tú le dices soda, ¿no? Soda. Ah, quiero una soda. Pero si me digas, es diferente. Soda. Bueno, aquí está. Bueno, pero miren. Miren el color de esta soda. Este refresco. Este refresco. Del chesco. Ese no vamos a llevar porque hay más rosas, ¿eh? Este también es rosa. Pero ese es como un poquito más rojo. Bueno, son diferentes. Bueno, este es más rosa. Bueno, y llega Rey. Aquí ya no veo más rosa, pero este lado sí veo más rosa. Te toca agarrar aquí, de este lado, algo rosa que te toque. Hay muchas cosas que se llaman rosa. Pero principalmente esto. Esto. Que no van a hacer rosas por dentro, pero el paquete es rosa. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Entonces hay que seguir buscando porque hay demasiadas cosas. Mira, acá hay otra. ¿Eso es lo Sara? Sí. ¿No lo íbamos? Sí. Ok, está. Ah, este sí, obvio. Obviamente, eso me encanta a mí. Hombre, creo que es lo único rosa, ¿eh? Sí. Porque acá ya no se ve nada rosa. Esto no suena como rosa, ¿no? No, eso es rojo. Hay como algunas bebidas alcohólicas. No sé cómo van a decir alcohol. Bueno, pero no hay bebidas alcohólicas en color rosa. ¿Acá sí, el vino rosa? Claro, el vino rosa. Es que yo no soy alcohólico, yo no soy una persona alcohólica, amigo. Vamos a entrar a este pasillo a ver qué hay por aquí. ¿Quieres que aquí podamos encontrar las cosas rosas? Claro. ¿Qué llevas? Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Vamos a ver quién encuentra más cosas rosas. Si yo veo una cosa rosas, tú no la puedes agarrar, ¿eh? Vamos a dividir el carrito. Vamos, pero ¿cómo vamos a poder? Si veo algo rosa por el otro lado. Bueno, yo pido esa. Ah, ok, dale. Muy bien. Yo llevo esta aquí. Tú me dices, ¿no? La mitad de este carrito es mía y esta es suya. Ay, yo me voy a llevar a hacer una cosa. Ah, no, tío. Ok. Muy bien, yo quiero eso. Eso quedamos por aquí. Vamos a ver. Entonces estamos en una competencia. Sí. A ver quién agarra más cosas rosas. Y el que gane, ¿qué va a ganar? Ah, sí. Gana. ¿Qué premio hay en esta competencia? ¿Qué hay? ¿Qué vas a ganar? ¿Vas a ganar un beso y un abrazo? ¿Un beso y un abrazo? Sí. ¿De lenguazos? Ok, miren. Me gusta el premio. Entonces vamos a echarle toda la gana imposible a esto. No, no, no. No hay nada. Se puede que la envoltura sea rosa, ¿no? Me acabas de decir. Ok. Yo pido eso. ¿Qué pediste? Bueno, esa sí sea rosa. No, esa es una rosa, ¿eh? Esta, ¿no, verdad? Pues sí. Sí, ¿no? Ah, esa es morada. Es cherry. Es rosa, fuchsia. Es una rosa. Es fuchsia. Es una trampa, ¿no? Es fuchsia. Hay diferentes tipos de rosa, rosa clarito, rosa pastel, rosa fuchsia. No, no, tiene que ser rosa. Tiene que ser rosa. Bueno, vamos a ver si vemos un rosa flusia nosotros por acá. A ver, por aquí puede haber muchas cosas rosas, amor. Ok, ya vi algo. Pido esto. Sí. Mira lo que creo que es. Es una rosa, morro, fuchsia. ¿Una rosa, verdad? No, no. No. Es una rosa. Ay. Mira, giras el trampa a la muchacha. Hola, ven. Oye, pero aclarando algo, amor. No podemos elegir cosas así de que, ah, yo veo esto y es rosa. O sea, tienen que ser cosas que realmente se nos antojen, ¿eh? Que realmente vayamos a probar y que realmente vayamos a olvidar. Porque, ah, yo quiero rosa esto, yo quiero un chorizo rosa, o sea, no, no se puede. Eso es trampa. Eso es trampa. Bueno, eso sí, tienes razón, pero son cosas, como yo soy un chico fit, discúlpame. Claro que no. No son cosas para mi alimentación. Ok, vamos a entrar a la situación de aquí. Vas caminando más rápido que yo, ¿eh? ¿Segura? Sí. Ey, que estás linda foso. Acabo de ver algo rosa, pero como les digo, yo respeto a la reina y no lo agarren. Pude haberte ni un punto más ahí. Ok. ¿Eso es rosa? ¿Cuál? Esa no es rosa, amor. Ay, sí. Y no te gusta ese, ¿para qué lo agarras, amor? Sí, es casi ser de vaya a gusto. Nada, ser de vaya a gusto, dice. Es que Karol es una persona muy estreñida. Ay, qué... Todo tiempo tiene chorro, amor. Qué mentira, o sea, no se solo está estreñiendo. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué? ¿Tienes una buena digestión? Claro. Sí, Chuy. Sí, por ejemplo, en el revés que viene una digestión. Ah, pero yo no sé si yo se les he dicho, pero yo a Karol, desde que llevamos juntos, no le conozco ningún pedo, ningún gas, nada. Ya, yo me voy a llevar eso. ¿Qué? ¿Qué agarraste? Este. Ay, no. Esto no era rosa. ¿Vieron cómo era tramposo? Se fue a la cosa que me hizo. ¿Tramposo? Tú eres la persona más tramposa que conozco. A ver, no hay nada, hombre. Eso es un amarillo. Ese es color amarillo. Es rojo. Te voy ganando, ya. Bueno, es que como les digo, yo soy una persona fit, yo no voy a agarrar eso. Yo vi algo por allá. Y no se vale que me lo quité, ya lo vi yo, ¿eh? Vamos a chocar, amor. Mira. Dejo a mi hijo solo solamente por la nieve, ¿eh? Vean nomás. Voy ganando. Es que quiere... Bueno, lo bueno es que Karol se va a comer todo esto. Ya saben por qué él tiene chorros siempre. Y saben por qué ustedes saben. Ok, amor, ¿qué es lo que hace falta? No. Vean nomás lo que acabo de... Hay que hacer una pausa. Esto es para el video. Amigos, no saben lo que está pasando. Es que pizza favorita de nosotros en este momento es esta. La neta. La verdad... No es una mención pagada, amigos. O sea, nada de eso. Sino que realmente es muy buena. No, de verdad es que pruebe. Recomendada. ¿Pero el piperoni? Nada, yo creo que las dos de queso, amor. No. Las dos de queso. Bueno, tres. Es que se me dejó. Ok, amigos, perdónenos. Es que hubo un corte ahí. Un corte. Una pequeña pausa para YouTube. Amor, yo siento que ya estoy subiciendo, hombre. Ya tenemos muchas cosas y... Por eso me enfermo del estómago también. Papel rosita. Papel... No, fabul... Ay, sí. No, es que... Ay, que ibas a probar el fabuloso. No, lo voy a usar para trampear el departamento. Bueno, voy a llevar ese para decirnos para limpiar. Papel rosita. Muy bien. ¿No habrá marisco rosita de casualidad? Pues mira, el pescado cuando está crudo... No, yo quiero un camarón rosa. ¿Dónde se consigue? Pues cuando se cose está rosita. Amor, me voy a un beso. ¿Qué? Oye, ¿los tienes todos los perros? No lo sé. ¿Le habrá algo rosita para que se coman ellos? No, amor, ¿tienes galletas rositas ahí en el depo? ¿Pero el perro? Bueno, ya no estoy mirando nada rojo. No, yo creo que... Creo que ya es esta. O una papa rosa. ¿Hay papas rosas, oye? Hay papas rositas. Tal vez debería de recibir unas flores rosas en este día rosa, ¿no? ¿Esas no son flores rosas, amor? Yo las veo color roja. Yo no veo unas rosas, yo ahí veo unas rosas rosas, ¿no? Amigos, miren. Por lo cual no le encontraría esas flores que Carlos se me hace algo mejor. Una flor de color. Esas flores tan feitas, amor. No importa, estas quedan bonitas. Lo importante es que duren las flores. Esas flores van a ver uno más un día. Ya se van a secar. ¿Y qué? Mira, aquí hay pitahaya. ¿Qué es eso, amor? Nunca la he probado. Pero el día de hoy la vamos a probar porque es rosa. Imagínate, no se puede probar. Es fruta. ¿Fruta o verdura? Fruta. Yo quiero que es verdura. Es fruta. Creo que hay todo el rosa que hay. Ok, ya terminamos aquí en el super. Ya no hay nada más. Y ya nos vamos al departamento para que nos acompañen a probar las cosas. Y si nos encontramos algo en el camino, por ahí que podamos comprar las cosas. Vamos a llegar a comprarlo. Pues... ¿Lo compramos? Lo compramos, lo probamos para que lo vean. Pero lo dudo, lo dudo que encontremos algo en el camino color rosa. No lo sé. A lo que yo veo, yo fui la que agarró más cosas. Ay, sí. La verdad es que no vale la pena contar mis cosas porque obviamente se ve de vista. Yo le agarré cuatro cosas y yo todo esto. Pero bueno. ¿Entonces qué? ¿No me gané mi beso? No. Doscientos. Ahora es la próxima. Pero no es algo que me tenga que ganar. Sigue participando. Sigue participando. Bueno, ya llegamos aquí al departamento y ya están nuestras... Hemos llegado, amigos. Aquí están ya las cosas acomodadas, lo que conseguimos ya es súper. Mira nomás. Sí son varias cosas, amor. Sí. Sí son suficientes cosas para este video. Ya contando lo que comimos hace rato, las enchiladas, la malteada, todo eso. Vamos a terminar... Nos da el chorro. Vamos a terminar con un chorro color de rosa, amigos. Nos da el chorro. Con un chorro todo lo que da. Si haces... Pero comimos todo color de rosa por 24 horas. Si haces pop-its o con sangre. Me limpias tú. Tú, Marilia. No es sangre, es rosa. Es tanta comida rosa que ingeriste, ¿ok? Ok. Y chorino también porque también voy a beber mucho líquido rosa. Conchino marrano. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar primero con la nieve ya porque si no... Es lo que se va a derretir más rápido, ¿no? Claro, yo le digo nieve. Vamos, yo le digo nieve también. Yo también. Está bien derretida. Sí, ya se está derretiendo mucho. Bien derretida, amigos. A ver. Dos cucharitas ahí. Vamos a probarla. ¿Y la otra? ¿Por qué dos? Yo quiero tres. No, dame una cuchara. Bueno, ahí. ¿Qué tal? Yo no soy... No. Yo tengo un rato curioso. La verdad, nada como el helado. Así duro. Ya derretido, no, hombre. Pensé que iba a salir como yogur. Mi fruta favorita es la fresa, pero... ¿Dónde te va a gustar? No me gusta la nieve de fresa, no me gusta el yogur de fresa y no me gusta la mermelada. Raro, ¿no? A ver, pruébalo. Como si tiene una... Una textura ahí rara, una consistencia. No me gusta la textura. A lo mejor ya la voy a meter al... Ay, mira, pero tiene chocolate. ¿Sí? ¿Tiene chocolate? Sí. ¿Con pedacitos de fresa? No, son de fresa. Son pasos de fresa. Cambié de opinión un poco. ¿Solamente por el pedazo de fresa? Ajá. A mí no me tocó ningún paso de fresa. Porque suena rara. A ver, dame un punto. No. No, sí. A mí me gustó. A mí no. Ok, yo siento que tenemos que probar esta Sodamo. Sí. Yo nunca la he probado. Ni yo. Cherry. Nunca la he probado. Es de Cherry. Escuchen esta. Yo primero. Hay personas que les gusta ese sonido. ¿Sabías? No. Hay personas que ese sonido se les hace... Se les hace... ¿Cómo se puede decir? ¿Sas? ¿Sas? Esa madre. Bueno, como podemos ver, el contenido dentro del envase no es rosa. Pero pues el envase será rosa. Pero igual. ¿Sí está buena? Siento que fría sabría muy buena. Me gusta. ¿Nunca la he probado? No, ni yo. No sabía que había ese refresco de ese... Está rica, solamente que sí está muy caliente Miren, amigos, estos chocolates color rosa A ver, ¿crees que sea rosa? No, no Por dentro no creo, no, no es rosa por dentro No es rosa por dentro Pero acuérdense, amigos, el empaque tiene que estar color rosa Lo siento mucho, mira Está muy rico ¿Cuánto les da a estos chocolates? ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Saben igual que los... Sí, lo doy un 10, de verdad estos chocolates me encantan Están deliciosos Están muy ricos, un 10 ¿Qué haría si una muchachita te dice ¿Me regalas un kiss? ¿Un kiss? Yo le diría, no Ya tienen dueño, dueña, perdón Tenemos aquí unos cuantos espectadores Esperando probar la comida rosa Pero no en el base Lo siento mucho, chiquititos No son para ustedes, Lilo Ándense para allá Ok, yo voy a decir lo siguiente, yo creo que estos Son cacahuates Y de habanero, amor De estos habanero Tú los pruebas primero, yo creo que yo no los voy a poder probar Sí, tú no, amor Yo los pruebo por ti, no te preocupes Pero es sabor habanero, eh Las personas que no conozcan el chip Bueno, yo creo que sí saben cuál es el chelabanero A esa le encantan los cacahuates Sí ¿Pero va a vener o no? ¿No? No, 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 no están chidosos, no saben nada ¿No? Nada, amor, la verdad Bueno, no saben ¿Para ti va a ser algo dulce? Oye, es verdad, no saben Nada No saben a nada, saben dulces Pero están ricos Pero acuérdense, el cacahuate no está rosa, es el empaque El empaque es el color rosa ¿Qué podemos probar? ¿Qué más? Tenemos muchas opciones El de ella ¿Este? El de yo ¿Este? Sí, este A ver, a ver Este sí está color rosa, eh ¡Qué bonito! Este sí está color rosa Este sí es color rosa Este sí cumplió con... Los requisitos del video ¿Te gusta? Un 10 le doy Me encantó Está muy rico Vamos con estos Y... Obviamente ya los he probado en mi casa Sí, obviamente Yo sé que también tú lo has probado Muchísimo Muchísimo La verdad sí, estos me encantan Estos son... ¿Qué? Estas papas son de aquí, ¿no? Solo las venden aquí en México Creo que sí, solamente están en México Churro, es como churros Sí Pero están deliciosos O sea, si no los han probado Si vienen a México Tienen que probarlos Están muy, muy ricos Tenga, les damos uno Este les doy un 20 de 10 Yo también les doy un 20 de 10, la verdad Me encantan Miren esto, esto está bien raro Miren, estamos conectados Acabo de decir lo mismo Yo también pensé en agarrarla Bueno Estamos conectados Estamos conectados Somos... Nacimos para ser... Uno mismo Uno mismo Yo creo que... Estas Esas gomitas Ajá Esas sí son color rosas también Gomitas Yo tampoco Yo tampoco No, no, no Para Ay, yo no Yo no basta Oye Esto se me viene provocando Mira, Marta Te voy a dar esta Tiene color rosito también Pero a mí no me encantan las gomitas Que tienen azúcar O sea Ah, esta está bañada Azúcar, vela Arriba Solamente es dulce Tiene azúcar Yo ya lo probé Y yo solamente O sea, probamos en la parte rosa Está rica No sabe tanto a azúcar Sí, sabe muchísimo a azúcar Es demasiado, o sea Que no sea mentiroso Que no les minta No, sí, sí sabe mucho a azúcar Yo por eso no me como esa mitad Está rica Está rica Eso nunca lo había probado Es la primera vez Vamos con eso ¿Sabes, amor? Ahorita que veo los bombones Yo tengo ganas Acá como de... Una fogata Una fogata Tengo mucho O sea, si lo sé He probado Pero tengo demasiado tiempo Que no los pruebo así Con la fogatita A ver Y con una galleta arriba El bombón Chocolate Y así Caben súper ricos Ya lo van a subir Bombones Bombones rosas Todo lo que nos queda Literalmente es líquido Así que vamos por lo líquido Nos queda este mal Pero todavía no Este lo vamos a dejar Para más adelante Está bien raro Está bien raro Está rarísimo Yo solo lo veí así ¿Eso cómo se llama? Yo la verdad O sea, lo agarramos Y no sé ni qué Ni qué sea La verdad No sé nada Bueno, no, sí se come Obviamente porque están Las frutas Pero pues bueno Pero ahorita Vamos a preguntarle a una persona Que sabemos que va a saber Pásame el vasito ¿El vasito? ¿El vasito? Esa suda ¿De qué es? Es de strawberries Y crema ¿Y crema? Sí, sí, dice crema Pero no son bebidas mexicanas, ¿verdad? O sea, sí, porque nunca las he probado Las acabo de ver No son bebidas mexicanas, ¿no? Porque de hecho están en inglés Sí Ok ¿Vas a ver igual? Y sabe diferente ¿Toma por esta? Me gustó más Sabe como más a fresca Sabe a vainilla O sea yo Como el... Ay, ya se me fue el nombre Pero hay una bebida Un refresco Que sabe así como a vainilla Un tónico Sí, ese Así sabe, ¿no? Eh Ok, pega tu yogur Que te agarra Oye, pero no hace daño yogur No, va a dar chorro Yo creo Pero pues Voy a no ver Hace rato la hamburguesa Con las enchiladas Con las papas Con los hot cakes Con la bebida de salado Con la... Summer pink Summer pink Que hasta el nombre Pues yogur de fresca Pero es diferente Porque tiene plátano Sí, será porque Tantas ya cosas que he probado Ya ni me sabe nada A mí no me encanta Ok, esto lo vamos a poner ya Bueno Ahora siguen Estas Yo sabía que César se moría Por probar eso Yo lo sabía A ver, vamos a probarlas Vamos, te tengo que confesar Que me volví fan De estas papas Solamente por ti Por mí Yo, mi mamá No puedo abrirla Ahí está Ok, vamos a probarlas ¿Se pican mucho? No, ¿verdad? Más de los cacobates Sí Me quiero ver Dos, tres Pero no No las compraría Para... Porque si me antojen Vos dan a crujiente A base de papas El huele habanero A mí me encantó Pero ahorita Si las comprarías para... Sí, yo sí No me las voy a comer completas Ahorita Pero unas probaditas Y puedo dar Todo el huele habanero Siempre viene en un paquete ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te quieres unir al video, Rocky? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rocky? ¿Qué pasó, Rocky? Bueno, ya nos queda ahora sí Todo líquido Bueno, esto no Pero esta es la... La sorpresa Porque la mayoría de cosas Pues ya... Ay, la otra Hoy viene la otra La celosa Ella es la celostina Lilo celostina La mayoría de cosas, Lilo Siéntate No, no, no Pero es que ya no... Abajo Abajo, mamá La mayoría de cosas Que están aquí Pues yo ya las había probado Menos esta Esta sí jamás la he probado Ok, hay que probar, amor Bueno, no, mentira Los refrescos Yo no los había probado A ver, vamos a probar ese Este es el último refresco Que... Es de Struck... Struckberry Struckberry Igual que el otro Pero bueno, pásame el vasito Este, bueno, no es rosita Pero es como más un rojito, ¿no? Pero igual, o sea, me gustó Me gustó ¿Te gustó? ¿Sí? Ah, bueno ¿Sí está rico? Sí Creo que todos mejor harían mucho frío Este ya lo había probado Sí ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No dudas Lo había probado Lo probó con otra muchacha, ¿vieron? No, lo probé Lo probaste con otra muchacha Dí la verdad No, va a sonar loco como lo probé, amor Lo probé Bueno, no, no va a sonar loco Lo probé con mi abuela Con el video Ay, sí Escúchamelo Ay, sí Lo pidieron Esto es lo que es en el Mazatlán ¿Sí? Déjame decirte que sí Bueno, no, no fue ese Fue de el... Ay, ahora ya lo cambió No, fue uno que se llama Fanta Fanta de fresa Ya lo cambió ¿Qué tiene que ver la Fanta con ese? Ese es de fresa ¿Todos son de fresa? Ya, María Ya... No, ya no sabe qué decir Así es cuando un hombre ya no sabe qué decir Amor, es en serio Lo probé con el tóndrico y con mi abuela No, 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 no El de la Fanta de fresa Sigamos Dale Yo, este... Me vienen recuerdos de viejos tiempos Donde yo tenía una fiesta No, nadie antes Y el día siguiente Esto O sea, no sé Me salvaban Ah, sí O sea, claramente Yo creo que eso siempre tenía A ti también No, yo no Yo la verdad Me encanta Pero el de fresa no es mi favorito No me gusta casi Ay, a mí sí Me encanta La verdad no lo compré Me encanta Ahora sí llegó el momento de probar esta fruta Amor, imagínate La vas a probar primero tú Si te envenenas, pues ya No me la pruebe Imagínate que nos pueda pasar algo por esto Por comer esto No Imagínate O sea, porque guacha Tú no sabes si se tenga que comer así O se tenga que preparar de una manera para que se pueda comer ¿Cómo se llama, mamá? No sé cómo se llama ¿Para empezar? A ver, vamos a preguntarle a la señorita Que yo creo que sí va a saber Señorita Sol Me dijo que no sabía ¿No sabía? No sé ni cómo se llama Bueno, amigos Si saben cómo se llama esto Comentan aquí Déjenme en los comentarios No, se llama Pues así Este es su nombre Porque la verdad ¿Cómo se llama? Amigos, es que la verdad O sea Pitajaya Pitajaya ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, brudia Con tu responsabilidad A ver Se le mordió No se come la cáscara Ay, guau ¿A qué sabe? ¿Qué? Bueno, ya le mordió para yo morderle ahí Esto es que no se come, mamá ¿Por qué? No ¿Por qué lo escupes? Porque Cometelo No, no, no Pruébalo para que veas No se come No, ay, yo sé qué voy a hacer Según yo se pela Con una cucharita Voy a meterle así Así Yo creo que para Yo creo que nos estamos viendo muy tontos Para no saber qué fruta es O qué verdura Me gusta, está rico Sabe a kiwi ¿A kiwi? Es muy parecido Esa parte es lo bueno A mí me tocó lo más malo La pura cáscara Me encantó Fea Se ve fea, pero está rica Está muy rica Me gustó Le doy un 10 Compran mucho esto Pero no la mordan con la mordió, ¿verdad? No lo abran así Un cuchillito y un pela ¿Cómo se llama? Bueno ¿Cómo se llama esto? Pitajaya Un pela pitajaya Ok Bueno, eso fue todo por el día de hoy Sí, ya no hay más Ya no hay más comida color rosa ¿Cuál te gustó más? ¿Qué cosa que comimos te gustó más? La hamburguesa ¿La hamburguesa? Sí ¿Has ido con la hamburguesa? La carne de la hamburguesa, la verdad, mis respetos Muy rica A mí me gustó mucho la pasta Las enchiladas Las enchiladas también, muy ricas La malteada Las enchiladas también, mi número dos Los hot cakes estaban deliciosos O sea, me encantó Y de aquí Hay algo que preguntamos si había Y era el huevo rosa Y no, no los pudieron Y no lo pudieron O sea, sí Sí se puede hacer Pero no lo tenían disponible En el restaurante Pero pues lo que comimos Estuvo rico Sí, me gustó mucho O sea, todo fue rosa Sí ¿Qué otro color te gustaría ser? Mira, yo quiero ser para mi canal El comiendo todo de color Puede ser azul No he elegido muy bien el color Lo ando pensando Pero a mí me gustaría más el color azul Igual ustedes comenten en este video Denle like si les gustaría ver ese video En mi canal Y pues, pues nada No sé más qué decir César, aquí Comenten Si quieren ver el video en su canal No en el mío Síganme en mi TikTok En mi Twitter En mi Instagram Aquí Y no sigan a Carlos Sí Y ya casi, casi Hace la despedida O sea, ¿qué le pasa? Amor, ¿cómo es tu despedida? La cambio No tienes Sí, la cambias Es algo que se me vino en este momento Yo no estoy como destruy en el momento Como, si quiero despedir por ti A ver, despídete Yo me despido en los videos Ok Bueno Primero que nada Pero así vas a despedir tu video, ¿ok? Ok Realmente sí comenten Si les gustaría ver Más videos así Que otros colores Sí, color rila Naranja Amarillo Verde ¿Cuál fue su comida favorita? ¿Cuál fue lo favorito? Sí, sí Tú, la persona que le gustó la pizza La pizza Sí Tú, la persona que le gustó la hamburguesa Comenta si te gustó la hamburguesa A la que le gustó la ensalada La ensalada La... ¿Cómo se llama? Hambre, mijo Tengo hambre, güey La... La pasta, perdón La pasta Comenta también Bueno También podríamos hacer Yo vi videos De Viviendo en el Mundo No, ya Hazme el final Haz el final Como yo lo hago Mientras que estoy hablando Me siento tan de acordar A ver, espérame Para ya despedir este video Porque tenemos cosas que hacer Este... Dame la pista ¿Cómo empieza? Amigos, este... Este... Esto ha sido todo por hoy Ya, ya Amigos, esto ha sido todo por hoy Síguenos en nuestras redes Que estamos muy activos Síguenos en Instagram Que estamos muy activos por allá Síguenos en Instagram Bueno, otra vez Cállate Ok, me callo ¿Qué? Cállame un poco Amigos, esto ha sido todo por hoy Síguenos en Instagram Que estamos muy activos Ya, ya, ya Amigos, esto ha sido todo por hoy Síguenos en Instagram Que estamos muy activos por allá Y nos vemos en un próximo video ¡Woo! Así de verdad Así Muy bien